Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo Esto los escandaliza ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve Las palabras que les dije son Espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían Y quien era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce También ustedes quieren irse Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí estamos entonces en lo esencial y lo fundamental de este evangelio Se dieron cuenta que domingo a domingo fuimos leyendo parte por parte Yo soy el pan de vida Yo soy el que les vivifica Yo soy el Dios que se ha encarnado Y sobre todo el Dios que al hacerse carne quiere decir que se hace uno de nosotros Y ahí tiene que estar el compromiso nuestro En el camino y en la construcción del reino de Dios Va y dice la construcción del reino de Dios Va y dice que vivimos de acuerdo con los principios y valores de Dios En nuestra relación de hermanos Porque yo ya les dije varias veces ¿verdad? Y la teología nos enseña eso Que el problema principal del hombre, de la humanidad Es el problema de relación entre nosotros Relación entre nosotros Y entonces incluso nuestro lenguaje muchas veces Es un problema de lenguaje Lo que nosotros estamos transmitiendo Algunas veces parece que tenemos el mismo lenguaje O queremos la misma cosa Pero ya es de otra manera Entonces vuelve de nuevo a la cuestión de cómo nos relacionamos O cómo estamos relacionándonos a través de nuestro propio lenguaje Que es la causa ¿verdad? Y el origen después de nuestras grandes fricciones Yo soy ese pan de vida Yo soy el que te va a alimentar El que te va a dar fuerza El que te va a hacer entender Y el que te va a hacer caminar por el sendero Yo soy el pan bajado del cielo Bueno, hasta ahí todo bien Muchas gracias Yande Yana Muchas gracias Yaye Popetere Yugo Rendiere Meditador de Comapá y Comaspiro Después Cuando les está exigiendo Y les dice El que quiere verdaderamente hacer este camino Se tiene que adherir Adherir a Jesucristo A los mandamientos Tiene que comer Dice Mi carne Tiene que beber mi sangre Todo esto son elementos que nos hacen entender Dentro de un sentido muy antropológico Significa que nosotros Tenemos que encarnarnos en la realidad De nuestra vida Pero con los principios y valores de Dios De la encarnación La encarnación Dios Que nos enseña el camino Y nos está diciendo Es duro este lenguaje Es duro esto de renunciar a sí mismo Es duro este lenguaje De cargar la cruz cada día Es duro Esto de decir Ven, vende todo lo que tienes Y luego ven y sígueme Y entonces ellos comienzan a decir Es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo? Jesús sabiendo Lo que sus discípulos murmuraban Esto los escandaliza Esto los escandaliza Con Alan, vende usted Pero se pone Vende a pechar Bueno, pe ¿Sabes qué? Ere y la yala La yisa Mío La yaya Cada otra cosa Si no le tenemos a Dios En el corazón Si nosotros inventamos Queremos inventar Nambra y luego Fórmulas Para ver Cómo vamos A través de la paz La alegría No sé Qué pea Qué amo Pero queremos Seguir siendo egoístas O queremos A través de eso mismo Que estamos haciendo Queremos beneficiarnos ¿Entiendes? Entonces Lo mismo Lleguente Que antes Lo mismo Lleguente Ya llegué En la misma Situación ¿Verdad? Entonces Entonces Gran cosa Nos llevamos Ahí Catugo Y ya Pues bueno Algo 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 Por lo menos Y ya Po Pero aquí La propuesta Del Señor Es demasiado Clara Y demasiado Concreta Si ustedes No comen Mi carne Si ustedes No beben Mi sangre Es decir Si ustedes No se adhieren A la propuesta Del Evangelio Que se realiza En una Encarnación Porque Dios Está presente En el hombre En la humanidad Y en la vida Nuestra Entonces No me conseguimos El Espíritu Es el que da vida La carne De nada sirve Las palabras Que les dije Son Espíritu Y vida Pero hay Entre ustedes Algunos Que no creen No se adhieren Y bueno Al final Entonces Muchos Después de escuchar Todo este discurso Desde ese momento Muchos de sus discípulos Dicen Se alejaron De él Y dejaron De acompañar Y aquí viene La pregunta Clave Para nosotros En este domingo También Ustedes Quieren irse También Ustedes Que dicen Que son mis discípulos También Ustedes Que dicen Que son mis seguidores También Ustedes Que dicen Que son cristianos Bautizados También Ustedes Quieren irse Pero Se 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 Porque Que es el único Camino De realización Y entonces Menos mal Aquí aparece Pedro Yo voy a responder Señor En nombre De toda la comunidad Pedro representa Siempre a la comunidad En nombre De nosotros ¿A quién Iremos Señor? Tú tienes Palabras De vida eterna Nosotros Hemos creído Y sabemos Que eres El santo De Dios Queridos hermanos Esta es la respuesta Y el sello Que hoy Se nos pone Aquí en este evangelio En este domingo ¿A quién Iremos Señor? Mula Yajata Má 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 ¿Algún Emperador? ¿Algún Presidente? ¿Algún Multimillonario? Que lastimosamente Muchas veces Los multimillonarios Lo que están haciendo Es Jugar contra La propia vida Del hombre Las contradicciones De la vida ¿Verdad? Está Vale Y entonces Oye pues Ve el experimento ¿Verdad? Y así Gastan sus cosas En hacer el mal Mirá que somos Bastante Bastante Contradictorios Pero entonces Por eso Justamente Pedro responde Señor ¿Sabes qué? Detrás de estas personas Dicatílaro Son Promesas Son falacias Nañan Má 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 Y entonces Señor ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos Señor? Solamente Tú tienes Palabras De vida eterna Así es Que Ñandeña En tu Anaybe Alleva Má Presidente De la Huicuera Ibalayata Má Partido Político La Huicuera Ibalayata Va El grupo Este La Yajata Alleva Tapayajata Peñande Yara Huicuera Y Japé Peñande Alleva Yapota Peñe Yapohana Pero De un Sentido Humanitario ¿Por qué Queridos Amigos Es Humanitario? Porque al decirnos Yo soy el Pan De vida El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Es el que Tiene la Vida Eterna Quiere decir De reye Anas Areña Encarnada Porque lastimosamente Hay mucha gente Que piensa Que la religión Es una cosa Desencarnada Y eso es porque No entiende la Biblia Y porque nunca Ha leído La Andena Entende Es el Cuaro Toda la Biblia Desde el Primer Momento Te habla De una Encarnación Dios Se nos Manifiesta Y se nos Muestra En el Hombre En el Prójimo Peñande Apre Peo Guata Peñande Nina Pebe Leñade San Peñande Yara Anila Yekoye Eca Angelito De Peimoba Bueno queridos amigos Vamos a pedir esta gracia Hoy en este Domingo Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada Uno de ustedes Que así sea Que así sea